Pero cuesta dinero, solución. Tres programas de becas que traemos hoy. Uno para ayudar a costear la carrera, otro para titulados con destino internacional y el tercero para facilitar la mejor formación a músicos y artistas. Atentos. Comenzamos con las ayudas universitarias que firma la Fundación Romanillos y que tienen como objetivo ayudar a los estudiantes con dificultades para costearse la carrera. En la selección de candidatos se tendrá en cuenta el expediente académico, además de las circunstancias económicas y familiares de los aspirantes. El plazo estará abierto hasta el 5 de abril y para consultar requisitos en www.fundacionromanillos.es Arte o música a elegir. La Fundación Botín convoca por un lado un programa de ayudas destinadas a estudios de interpretación, composición y dirección que podéis solicitar hasta el 20 de abril. Y por otra parte, un conjunto de becas en formación, investigación y producción de proyectos artísticos. En este caso, el plazo acaba el 4 de mayo. Las bases de ambas modalidades comparten web www.fundacionbotin.org Las inscripciones solo por Internet. Pero si os interesa la economía, la Fundación Ramón Areces convoca 22 becas en universidades y centros internacionales. Pueden solicitarlas graduados universitarios o estudiantes de máster y las áreas son las siguientes. Economía Pública, Historia y Política Económica, Economía de la Empresa e Internacional, Distribución Comercial y Economía de la Educación. El plazo de inscripción se cierra el día 22. Encontraré los detalles en www.fundacionareces.es Turno para la empresa de trabajo temporal Synergy. Está buscando 30 agentes telefónicos para empresas de seguridad. 15 administrativos back office, 15 manipuladores de pescado, 10 monitores de ocio y tiempo libre, 10 titulados en ADE, 10 promotores de degustación, 10 operarios de transpaleta, 10 camareros de piso y 3 electricistas para trabajar en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Santander y en Pamplona. Muchos requisitos y condiciones que contar. Destacamos el dominio de Excel que se pide a los administrativos, los dos años de experiencia que deben demostrar los electricistas y el certificado negativo de delitos sexuales que la empresa pide a los monitores de ocio. Cerramos gira laboral con la Agencia de Colocación de Malta. Selecciona a través de la red EURES cierre enfermeros para trabajar en este país del Mediterráneo. Bueno, pues, toda la información sobre esta oferta está esperando a los interesados en www.sepe.es barra red EURES. Yo les adelanto que piden buen nivel de inglés y ofrecen contrato indefinido. Y hasta aquí el empleo de este jueves. Tiempo ya de resolver sus consultas. Un jueves más contamos con la colaboración de Laura Follaca que, como saben bien, los habituales es asesora al Instituto Nacional de la Seguridad Social y una de las encargadas de solucionar sus dudas sobre este tema. Muy buenos días, Laura. Buenos días. Bueno, pues, tenemos a Yolanda que tiene dudas y nos llama desde Madrid hasta el teléfono. Yolanda, buenos días. Buenos días. Adelante con la consulta. Bueno, mire, soy de Colombia. He cotizado allí siete años y he cotizado aquí en Madrid otros siete. Quería saber para jubilarme qué requisitos y cómo lo debo hacer. Vale, pues, lo primero que habrá que averiguar es si se pueden sumar esas cotizaciones. Es decir, si España y Colombia tienen firmado un convenio de los que tantos nos habláis de colaboración. Sí, existe un convenio de colaboración, un convenio bilateral de seguridad social que supone que todas las cotizaciones de Colombia tienen la misma validez que las que se realizan en España. Lo que necesita es solicitar la pensión de jubilación en el país en el que resida. En el momento que lo quiera solicitar, donde usted resida es donde lo tiene que pedir. En el caso que nos comenta cómo reside en España, lo pediría en España. En España necesita tener al menos 15 años cotizados y dos de ellos tienen que estar dentro de los últimos 15. Si en España no tiene suficientes, pedimos a Colombia las cotizaciones y las sumamos y entonces tendría derecho a la pensión por España y las cotizaciones de España le valdrán a Colombia con los requisitos que tenga Colombia, que eso la legislación española no los contenga. Pero ahora mismo, hoy por hoy, con 14 años cotizados entre ambos países no podría acceder a una jubilación. Además, ¿cuántos años tiene, Yolanda? Tengo 62 años. 62 años. No necesitaría 65 años y 7 meses por lo menos para poder jubilarse cuando consiga los 15 años cotizados por la legislación española. Luego la legislación colombiana a lo mejor es más flexible en la edad o en el periodo cotizado y puede jubilarse. Es posible jubilarse en Colombia y no jubilarse en España por medio del convenio. Bueno, pues que se entere, consulte, Yolanda, cuál es la legislación que hay en su país de origen por si acaso pues tuviera ya derecho a jubilarse y a empezar a cobrar la pensión que les corresponde pagar a Colombia. ¿De acuerdo? Muchas gracias. De acuerdo. Venga, hasta luego, buenos días. Vamos a pasar a la consulta de Miguel Ángel que vive en Jusent, en Valencia. Tiene 49 años, cotizó en el régimen en general desde el 85 hasta el 94. En el 94 ingresó en la Guardia Civil pero se retiró en 2008 por una enfermedad y cobró una pensión del ministerio. En el 2017 está trabajando media jornada como limpiador y nos plantea si le reconocieran una incapacidad para desempeñar su puesto ¿sería compatible con la pensión que está cobrando? Las pensiones de incapacidad permanente son compatibles entre sí. En sí mismas no son incompatibles. Lo que ocurre es que para poder acceder a una pensión de incapacidad tenemos que tener unas cotizaciones para poder comprobar si esas cotizaciones se tienen o no se va al régimen en el que se va a incapacitar. En este caso era el sistema de ISFAS que es clases pasivas de defensa porque era guardia civil si utilizamos solo esas cotizaciones se genera una pensión de incapacidad permanente pero si necesitamos porque no tenemos suficientes acudir al otro régimen que es el trabajo que realizó hasta el año 94 que es un régimen general si necesitamos usar alguno de esos periodos de trabajo solo los podemos usar una vez entonces si se usan para una incapacidad no se pueden usar para otra. En su caso ahora está trabajando como limpiador si generara suficientes años para poder acceder a la pensión de incapacidad permanente podría acceder a una pensión de incapacidad permanente compatible con la que tiene de guardia civil lo importante es que los periodos de cotización se pueden utilizar solo una vez para una pensión vale y cuánto tiempo tendría que estar trabajando para generar derecho a otra pensión y que sea compatible que podríamos cogerle a lo mejor los periodos del año 85 al 94 que si no los ha utilizado se podrían utilizar necesita le vamos a requerir al menos 5 años mínimo 5 años y puede ser que sea más porque lo que le pedimos es un cuarto de la edad que tiene desde los 20 hasta la edad en la que solicitamos la incapacidad permanente ahí ya cada uno tiene que hacer sus cálculos casi que vaya con todos sus papeles para que se calculen personalizadamente esto es un poco en general que es lo que pero bueno puede ser es compatible dos pensiones de incapacidad permanente se pueden se pueden compatibilizar entre sí porque son por profesiones diferentes y son totales es decir para cada una de las profesiones bueno pues eso es lo que hay y lo que manda y lo que marca la legislación vamos a pasar a la consulta que nos hace Juan que nos escribe desde Madrid tiene 62 años cotizados un total de 47 y nos cuenta que le despidieron de su último empleo después de una baja prolongada por enfermedad ahora mismo está cobrando el paro pero se le agota en mayo y sigue de baja y nos pregunta si se podría jubilar de forma anticipada si tiene muchos tienen un periodo cotizado 47 años entonces si podría acceder a una una jubilación anticipada voluntaria que se accede con 63 años como tiene tantos años cotizados la reducción de la pensión de jubilación sería menor le vamos a reducir 6,5% de su pensión le quedarían dos años para jubilarse sería aproximadamente un 13% de reducción no obstante también es una posibilidad que se puede valorar si realmente su patología está muy extendida en el tiempo y está cronificada puede valorar la posibilidad de solicitar una incapacidad permanente total porque a lo mejor no es lo que tiene que pedir la jubilación sino una incapacidad permanente que se valore luego el grado pero que a lo mejor si tiene ya unas secuelas definitivas y le impiden realizar su trabajo que parece un poco que es lo que cuenta pues podría valorar la solicitud de una incapacidad permanente y siempre le sería más beneficioso que acceder a una jubilación anticipada de momento una incapacidad permanente le va a ser más beneficioso que el desempleo no penaliza como si dijésemos su jubilación y el día de mañana está cobrando una incapacidad permanente puede ser total absoluta y el día de mañana le calcularía la jubilación cuando llegue a su edad sin reducción y puede ser que le sea más y optará por la que le sea más favorable entonces todo está en función de la patología que tenga y que esté cronificada y que sus secuelas le afecten a su trabajo pero podría valorar esa posibilidad bueno pues a ver qué ocurre vamos a pasar a la consulta que plantea Patricia nos escribe desde Valencia tiene 40 años nos habla en nombre de su suegra que tiene 72 a ver ella ha cotizado 9 años y 5 meses y tuvo 3 hijos cuando no trabajaba su marido está jubilado con una pensión de 1050 euros netos y nos pregunta si tendría derecho a una pensión sumando los meses de cotización por hijo contributiva no por cada hijo si no se ha trabajado durante el periodo después del parto se dan 112 días como cotizados por cada hijo tiene 3 hijos es aproximadamente un año lo que le sumaríamos tenía 9 años cotizados más el que le vamos a incrementar por parto son 10 años necesitamos 15 y además hay otra regla que tampoco cumpliría que 2 tienen que estar dentro de los últimos 15 con lo que una jubilación contributiva no podría y no contributivas están sujetas a ingresos entonces con 1050 euros yo creo que tampoco llegaría el límite de ingresos que exigen de carencia de rentas para una no contributiva bueno pues muchísimas gracias Laura por tus consejos y nos vemos en un próximo programa muchas gracias te esperamos gracias claro que hay trabajo y para que haya trabajo hace falta hacer un currículum y hay que tenerlo lo mejor posible que esté totalmente adaptado a la empresa para la que buscamos empleo por cierto hoy les hemos preguntado por el currículum nos hemos preguntado concretamente cuando escribes tu currículum ¿qué es lo que destacas? pues la mayoría el 48% destaca la experiencia hay un 10% que apuesta por los estudios un 16% por las habilidades y un 26% que oye depende de la empresa depende de cuál sea el puesto etcétera hay gente que se decanta por los estudios como por ejemplo el primero ¿no? bueno o por las habilidades como Miguel Sánchez que es muy jovencito nos cuenta con 22 años el único apartado donde se puede destacar y diferenciarse realmente es aquel donde tenemos nuestras habilidades la experiencia es algo que nos la dan los años y por ello en los primeros currículum resulta insuficiente y hasta insignificante para algunos hombre insignificante no pequeñita solo Heidi Mora en mi opinión es explicar qué habilidades competencias profesionales vas a aportar al trabajo y qué es lo que sabes hacer muy bien muy importante incluir palabras claves buen consejo sí señor sí Inés G. Cueto destacó logros en situaciones complejas si tiene relación con el puesto ofertado y son de rápida comprensión omito detalles que necesiten explicación más detallada mire a lo que nos dice José él dice que en su currículum siempre pone experiencia y mis habilidades que puedo hacer que es muy importante en cualquier puesto de trabajo muy bien y terminamos con Cristina Casas yo lo he movidificado tantas veces ya que ni por esas ahora pongo la experiencia primero es que hay que darle muchas vueltas nos vamos a la noche y media en la dos aquí habrá trabajo y nosotros les esperamos así que no nos fallen hasta mañana chao radio empleo buscas empleo ofreces empleo llámanos o envíanos un whatsapp 0034 64 24 5 1 6 6 6 desde el extranjero 64 24 5 1 6 6 6 desde España para otro y aparte de eso me gustaba ejercitarme iba al gimnasio pero de repente comenzaron los dolores hasta tal punto que llegó un momento que ya no podía ni caminar sin el andador yo disfrutaba mucho de cocinar para toda mi familia pero llegó un momento en que ya no podía ni pelar una patata dolorosas enfermedades degenerativas como la artritis y la artrosis son condenas interminables para quienes la padecen atacan nuestras articulaciones producen dolor agudo inflamación y deterioran nuestra calidad de vida hoy os presentamos varios casos impactantes de un importante descubrimiento que constituye una esperanza para tantas personas que soportan día a día los dolores de las articulaciones Susana Díaz conoce perfectamente los dolores articulares y las limitaciones que provocan en las vidas de millones de personas que sienten cómo van perdiendo lentamente su movilidad con el paso de los años había que ayudarla a vestirse había que ayudarla a levantarse de la cama una mujer que siempre fue activa deportista fue terrible no podía ni siquiera levantar un tenedor para comer ni siquiera podía comer con las dos manos me dolía todo todo mis hombros las muñecas las rodillas los tobillos era como sentir punzadas entre los huesos muy duro el día a día de Susana no era como el de cualquier persona debido a los dolores y como ella se calcula que más del 72% de la población mundial con más de 50 años sufre de dolores en las articulaciones las articulares más frecuentes son la artritis y la artrosis que aunque a veces las confundimos tienen sus diferencias ambas atacan a todas nuestras articulaciones producen mucho dolor y deterioro a largo plazo sin embargo la artritis es inflamatoria el dolor es continuo y no cede con el reposo mientras que en la artrosis el dolor se siente cuando se pone a funcionar la articulación y deja de doler cuando entra en reposo yo era una mujer muy activa que nunca paraba